¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta noche va a enterarse ¿Quién es el rey de las madres? Pispiaremos Toditita la noche Como no nos queremos Ni nos conocemos Nada de reproches Pispiaremos Como nunca en la vida Nos emborracharemos Y despejaremos Haber coincidido En esa cantina Pero al siguiente día Qué gusto conocerte Y aquí todo se olvida ¡Qué traigas de los caballos, Melisa! ¡Pero con un tequila, mi Pancho! ¡Suscríbete! 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 Como nunca en la vida Nos emborracharemos Y despejaremos Haber coincidido En esa cantina Pero al siguiente día Qué gusto conocerte Y aquí todo se olvida ¡Suscríbete al canal!